¡Suscríbete al canal! Pues él era el actor y pues aquí lo vemos como parte del servicio secreto o servicio especial del presidente, ¿cómo le llaman esos guardapaldas? El presidente es actuado por Aaron Eckhart, dos caras, para que lo reconozca. Y pues bueno, él fue removido de su cargo después de ese pequeño accidente. Donde muere la esposa del presidente. Del presidente. Y por azares del destino, pues él está en la Casa Blanca recibiendo su nuevo, que al parecer yo creo que es su nuevo cargo, ¿no? O sea, como que ya lo retiraron de ahí, pero pues le iban a dar otro puesto. Supongo que más abajo y pues le toca estar en medio del fuego cruzado en un ataque a la Casa Blanca. Algo que no es muy creíble, ¿no? Con todo este sistema de seguridad que tiene la Casa Blanca. Es lo que estaba pensando. O sea, como un avión tan grande o cualquier avión, yo creo que no podría pasar bajo los estándares de seguridad actuales de Estados Unidos. Así que después del 11 de septiembre se hicieron bastante estrictos. Y pues Morgan Freeman vuelve para ser Dios. Ah, no, no es cierto. Aquí es el vocero que se queda encargado de la Casa Blanca porque el presidente lo tiene secuestrado. Pero pues el genial Gerard Butler va a estar infiltrado en la Casa Blanca. Va a ser el único hombre que tienen ahí dentro. Y pues el encargado de eliminar a todos los terroristas con solamente una pistola con cinco balas. Andale. Ya sabemos cómo acaba. Sí, de la película se ve interesante en un concepto y más ahorita como está la situación de la guerra y declaraciones con Norcorea y esas cosas. Lo único que veo aquí que parece que es asiático y entre algunos los vi tapados como si fueran musulmanes o terroristas. Y como que ya esto está fuera de moda. La moda son los norcoreanos, pero bueno. Se ve bastante... Siempre un ataque a la Casa Blanca y ver cómo la destruyen es bastante interesante. Sí. Entonces ahí está Olimpo bajo el fuego. La siguiente. Dark Skies. Ya iba a decir Dark Sides. La oscura. Sí, fíjate que esta película, ahorita vimos el tráiler antes de empezar porque no conocíamos mucho. Que lo interesante como va a mostrarse ahorita es que es de la gente que hizo Actividad Paranormal y Insidious. O sea, en particular me Insidious. Bueno, las dos son grandes películas, pero Insidious me dejó un buen sabor de boca. Es algo interesante, diferente. Y pues esperaría que esta película también de terror, pues es algo de terror, fuera así. Aquí el niño pues tienen ellos ahí pesadillas. Dice que el hombre de arena, Sandman, que en la película, en otra película lo acabamos de ver como un hombre bueno, un guardián. Ajá. Ahora pues al parecer es malo. Sí, Sandman en la mitología, bueno, no sé en qué mitología, pero en alguna de esas antiguas es el de los sueños, el que ayuda a dormir. A dormir y a soñar. Ajá. Y pues aquí vemos que les están pasando cosas raras en la casa, algo como actividad paranormal. Ajá. Que pues no saben qué es lo que sucede. El niño, bueno, pues está teniendo marcas en su cuerpo. Pues ellos se esconden que realmente lo están golpeando y maltratando con eso. Así va a terminar la película. Realmente estaban bien locos. Y fíjate que es una combinación de actividad paranormal con Insidious porque contactan a esta persona que es experto al parecer en el tema, que ya los han sucedido y ya les va explicando qué es lo que está sucediendo. Y una Jonah Jameson. Ah, la verdad. Es el actor. Es el que contactan. ¿Cómo se llama? Es el... El actor que hizo de Jameson en la... En el Spider-Man de Sam Raimi. Sí. No me acuerdo el nombre, pero pues vemos que no van a tener al parecer control de su cuerpo y ellos han sido escogidos, al parecer les cuenta esa persona. Por seres. Por seres que pues... Digo, no sé si sea spoiler o algo. Digo, el tráiler explica algo de lo que parece ser. En sí no parece ser fantasmas lo que ataca a esta familia o lo que los está molestando. Porque ahí se va a ver al final. Es algo más. Algo más gris. Cabezón. Cabezón y con ojos que saltan. Ay, ni se le ven los ojos. Pero bueno. Ahí está. Es una película de estilo de terror con un cambio al final. Ahí medio interesante. Y pues la que sigue. El hombre de las sombras. Que en inglés es The Tud Man. O sea, no tiene nada parecido el nombre. Que se... Sería como... Se parece mucho al Slenderman. Que está muy de moda. Sí. Ahorita que está de moda sí es cierto. Tienes razón. El Slenderman. Pues este hombre. El hombre de las sombras. Es algo parecido. No se le ve el rostro. Es un hombre alto que aparece de pronto. Y pues aquí la primicia es de que él se roba a los niños. Sale Jessica Alba como la protagonista. Jessica Biel. Digo, Jessica Biel. Perdón. Perdón. Me equivoqué de Jessica. Ya en un papel de mamá. Digo, pues ya van creciendo las actrices. ¿Verdad? Y... ¿Cómo esta actriz que a sus tiempos fue un sex symbol? Se podría decir. Digo, yo la vi así. Salió en varias películas también de terror. Como la masacre de Texas. Y ahora pues en su papel ahí. Medio desmaquillada y todo. Ahí ya no están arregladas. Igual que en Dark Sky. Que es la actriz de Felicity me parece. Es correcto. Una serie de avarecentes o algo así. De J.J. Y Aaron. También aquí ya crece. Ya crece. Y pues nos da... Y un final más sorprendente que sexto sentido. O sea, ellos solo promocionan la película con otras películas. O sea. Sí. No, creo que el trailer no mostró bastante como para sorprendernos. Y tuvieron que decirnos que era mejor que sexto sentido. No, porque dicen que... Que ese trailer es solamente la primera mitad. O sea, ya después de la segunda mitad de la película ya no vemos ninguna imagen según ellos. Es para no... No... Es para no spoilearnos. Me parece bien. Si está bastante interesante. O no sé si nomás es para crear ahí expectativa y vayas a verla. Pues ya veremos si las cumplen. Pero... ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron los niños? ¿A dónde se fueron? ¿Quién sabe? Pero bueno, estos son los estrenos de las películas de esta semana. Para que se den una vuelta al cine. Sí. Vamos. Eso fue todo. Que tengan buenas noches y días. Lo que sea. Bye. Bye. Gracias por ver el video